¿Te gustan los tacos? Si tú vendes algo, ven a vivir esta nueva experiencia. Taquiza Empresarial. Ven a desayunar unos ricos tacos. A conocer nuevos amigos, clientes o proveedores. Este miércoles 6 de febrero en el Centro Cultural. José Valeriano, Maldonado y Arellano a las 9 de la mañana. Sortearemos 3 spots de audio para tu negocio. Ven a ganártelo. Además, mira y escucha la conferencia 10 tips de marketing para reactivar tu comercio. Con Pedro Urcasitas. Habrá más regalos y más sorpresas. Cuoto de recuperación 149 pesos. Venta de boletos en ópticas enfoque óptico 2010 en calle Galeana 305. Por una cultura empresarial. Centro Cultural José Valeriano, Maldonado y Arellano. Ópticas Enfoque Óptico 2010 y Club Mente Empresarial. Invitan. Taquiza Empresarial.